¿Cómo le está pasando? De arriba, ¿qué tal? ¿De abajo? La siguiente canción De ti va a haber sido sencillo Una de las favoritas del público Y también muy pocas veces lo tocamos Estas se llaman escales ¡Gracias! 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 La gránsima es La puerta debe correr El camino Debemos tener Es algo más doce Es una vez cada vez No debimos Cuanto más Hacer de lo lastimar Nos vamos a hablar Hacer de lo lastimar Cuando muero Hacer de un final Sin hacer de llorar Nada más ¡Gracias! 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 De la gente Nos vemos en cuenta que, nosotros funcionamos bien, es un despedirismo. Nos vemos en cuenta que, nosotros funcionamos bien. Nos vemos en cuenta que, nosotros funcionamos bien, es un despedirismo. Si mis disculpas me hacen bien Me pregunto hasta que me volví La verdad negra es que me dejé ¿Cuánto puedo crecer y olvidar Sin hacerte llorar? La verdad negra es que me dejé La verdad negra es que me dejé Si mis disculpas me hacen bien Me reconozco que fallé La verdad negra es que me dejé 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 Si mis disculpas me hacen bien Me reconozco que fallé La verdad negra es que me dejé La verdad negra es que me dejé Fue mejor 54 ¡Es así! ¡Suscríbete!